¡Hola Patuqui! Muchas felicidades, espero mi historia lo pasen en grande como ya sabes, te lo disfrutes, te lo disfrutes con todos los que te merecen, con todos los que te quieren que son muchos, y que ya sabes que te vienes aquí para todos, que gracias por haber aparecido aquí en el 16, y que bueno, nos vemos pronto, aunque ya vamos lejos, 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 ya sabes que nos queda mucho por venir. Venga, me siento a la felicidad, que muchísimas felicidades, Pat, que se escucha desde tu día, en los 18, en los 19, en los 20, de los que crean que es uno de menos, que te pasas súper bien, que te metas un aguazo al cocón, que te recuerdes de Nina y que me vas por las dos, por ti por mí. Que se te echa un chismo de manos por aquí, que bueno, es que te esperan, porque no es posible, que cuando vienas ya nos metremos unas fiestas, y que nada, que estoy aquí para que te explique. Yo, y bueno, ya sabes, que cualquier cosa, por primer que sea, me vienes en decirlo, que nada, que eso, que me gustó vergüenza, y nada, eso, que me echen más felicidades, que disfrutes, y eso, y poco más de decirte. Trae un salto al propenado, lo típico, y ya me enseñas los regalos que te hacen, ¿vale? Un besito y nos vemos muy, muy pronto. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades, cariño! 18 años ya, ¿eh? Pues nada, que te vaya muy bien, que te lo pases muy bien, que te regales muchas cosas, y que seas siempre feliz, ¿vale? Que, para que no hagas locuras, que haces 18, y que no te me dan a la cárcel, que, que vamos, voy ahí, pero con los ojos cerrados. No, en serio, nada, que te vaya muy bien, de verdad, y que, que te mereces lo mejor del mundo, que seas muy feliz, ¿vale? Y que te quiero... Solamente oír tu voz Hola, Patric, feliz cumpleaños, espero que te lo pases ayer bien, que te lo estés pasando bien hoy, que te voy a regalar muchas cositas, porque te las mereces. Y nada, que muchas gracias por cada segundo que has estado ahí, por ponerle siempre esa pizca de locura a cada día, por ser una pejiquera y no dejarme de hablar en todo el día, porque la verdad es que me alegran los días, y por cada sonrisa que siempre, que siempre consigues sacarme, por muy mal que vaya la cosa. Que espero que nos veamos pronto, y que te gusten los regalos, que te guste la sorpresa, y que, que hayas disfrutado en definitiva del día. Feliz cumpleaños, y que te quiero. Pues nada, Patric, muchas felicidades, que espero que cumplas muchos más, que disfrutes a tope de los 18 y te tires así todos los años que vengan después, que ya sabes que espero celebrar muchos cumpleaños más contigo, y que me tendrás aquí para todo, que muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, que ya sabes que han sido muchas cosas, que me alegro mucho de haber compartido contigo el sábado pasado, que me alegro mucho, y nada, que eso, que cumplas muchos más, y que te quiero. Si te llevas mi vida, llévate la parte que me sobre mí, si te marchas viviré, con la paz que necesito y tanto ansié. Pasó un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle ir. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí, la vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, más persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, más persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé, en mi tiempo ya lo ves. Si tengo paz, es el momento de crecer, si te marchas viviré, la paz que necesito y tanto ansié.